Bueno, nuestro querido amigo Emilio, un gran profesional de lo que es el mundo de la restauración, se ha cambiado de lugar, no por eso vamos a dejar de disfrutar de sus exquisiteces en la cocina, porque ahora lo tenemos en Marbella, que nos coge a mano de todo sitio, de San Pedro, aquí en Marbella lo tenemos más cerquita, bueno, es que todo el mundo de San Pedro, que era su cliente, también fijo todos los días, lo tiene a dos pasos de San Pedro, así que no nos vamos a quejar porque merece la pena venir aquí, el sitio es precioso. Bueno, Emilio, nuestro amigo que se ha venido aquí a Marbella y nosotros venimos aquí, dice, la montaña va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿no? Bueno, bueno sí, sí, vosotros siempre me acompañáis y yo también me agrada mucho vuestra presencia y bueno, hemos iniciado esta nueva etapa profesional aquí en Marbella, justo al lado de la Alameda y bueno, pues más o menos con los mismos temas que tratamos, nuestro marisco, nuestra fabada, nuestras cosas del norte, mezclando un poquito el norte y el sur, toda la tradición buena de la buena cocina andaluza y la tradición de la cocina del norte. Hoy, por ejemplo, tenemos unas patatas con choco, mañana vamos a hacer unas espinacas con garbanzos y pasado haremos un poquito de fabada. A lo que tú nos tienes acostumbrados siempre, Emilio. Un poquito de cuchara que la gente ya se ha terminado el verano, empezamos en el otoño y ya necesitamos ya traer un poquito de cuchara que la gente necesita cuchara. Bueno, cómo va a ser el tema de funcionamiento, de horario, vas a ir cambiando los menús, cómo va a ser un poquito el tipo de tapas, cómo va a ser el funcionamiento, porque bueno, tenemos que hablar del nombre, el nombre primero, importante. El nombre, pues se va a llamar como el anterior, la sidrería, no cambiamos el nombre. Y luego el funcionamiento lo intentaremos a partir de la semana que viene, abrir a las 9 de la mañana para dar un desayuno. La carta, no va a haber carta, simplemente quiero hacer un restaurante, no un restaurante, sino un bar típico asturiano, un chigre que se llama allí, en el cual tú llegas y te dicen, pues hay para comer esto, esto y esto. No tener una carta fija, porque tampoco es unas dimensiones muy grandes, no tenemos una cocina tan poco grande, y entonces lo que queremos hacer es simplemente centrarnos, va a haber tapas, raciones, tapas frías, unas gambitas muy buenas de Huelva, un jamoncito de la Sierra Norte de Sevilla, de Ibérico Bellota Extraordinario, de la zona de Constantina. Vamos a tener, lo que te comenté antes, un plato de cuchara, luego marisco del norte de Asturias, centollo, buey de mar, todos los recibimos. Está muy bien, porque se ve que es según la temporada y según el mercado. ¿Qué encuentras en el mercado son unas ostras maravillosas? Pues Emilio tendrá las ostras frescas del día que nos está mandado, ¿no? Pues sí, las ostras, cuando sea la temporada de los oricios tendremos oricios, cuando sea la temporada del pulpo pulpo, cuando sea la temporada de la atún, que ha pasado ahora recientemente, pues atún de almadraba fresco riquísimo, y siempre conjugando con productos naturales, unas patatas naturales, unos tomates aquí de la huerta, de la zona, extraordinarios, y, bueno, pues un poquito de manzanilla también de Sanlúcar, un poquito de sidra de Asturias, mezclando norte y sur. Ya he visto yo ahí pasando hasta el postre original, porque aquí que se come de postre, pues un quesito fresco... Un queso, es un queso típico asturiano, de barra, y se toma con un membrillo de aquí, de Andalucía. Este es un membrillo especial que lleva un poquito de nueces, y es un membrillo de Puente Genil, donde es el mejor membrillo del mundo. ¿La canción de Puente Genil y Andalucía? En efecto. Bueno, y ahí es que también cuente con los productos andaluces, y sobre todo ella es cocina mediterránea, que es la cocina sana, y la cocina, lo que debemos de comer, todo sano y saludable, y hecho con tus manos, y con tu corazón, bueno, pues que nos va a sentar de maravilla, ¿no, Emilio? Sí, bueno, lo que hay que resaltar sobre todo es la cocina sana, saludable, la cocina mediterránea, cada día tenemos que coger productos más naturales, y yo creo que la cocina está en un proceso de retroceso, pero no de retroceso, sino que la gente vuelva a buscar otra vez la cocina tradicional, los sabores naturales, los sabores, quizás tengamos un exceso de cocina fusión, y nuestra cocina creo que no debe de fusionarse con ninguna otra cocina, nosotros tenemos unos temas y unos platos muy auténticos, muy sin necesitar de hacer aportes que no aportan nada, sino que son cosas naturales, nosotros tenemos los mejores pescados del mundo, tenemos las mejores gambas del mundo, el mejor jamón, ¡Qué rica está la gamba! Claro, el mejor aceite de oliva, las mejores carnes, disponemos de todo, entonces, porque hay quizás una tendencia, demasiado de fusión, sobre todo con la cocina asiática, y la verdad, yo no soy partidario de esto, yo soy más partidario de los callos, de la morcilla de Burgos, de la chistorra de Navarra, y de la calla valenciana. Que está comprobado, que un plato de callos tiene menos calorías que una bolsa de patatas fritas. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad, la gente se cree que los callos engordan, y una bolsa de patatas fritas tiene, engorda más. Vamos a recordar el sitio donde estamos ubicados, porque es muy fácil, la cafetería de Marbella de toda la vida, que ahí se han hecho los mejores negocios inmobiliarios hace años, y está muy bien ubicado, porque es una calle, de verdad, céntrica, céntrica, que da al lado del mar, al lado de Ricardo Soriano, al lado de todo, ¿no? Sí, estamos en la calle Carlos Maquintos, en el número uno, en pleno, pegado a la avenida del mar, y pegado a Miguel Cano, o sea que estamos en pleno centro de Marbella. O sea, o sea, aquí en Marbella. O sea, o sea, en Marbella. Bueno, que decimos esto por algo peculiar, ¿eh? Es que ha puesto aquí el mar, para recordar que estamos aquí, ¿eh? ¿Vale? Recordar nuestro Cantábrico también, y nuestro Mediterráneo, que es mar. Estamos entre dos mares, uno al norte y otro al sur. O sea. O sea, como se dice en Andalucía. Emilio, que tenga mucho éxito, que ya nosotros estamos contentos de saber que esa gastronomía es la que nos tiene acostumbrados, tan rica, tan deliciosa, como tú trabajas, que eres un genio, un maestro cocinero, para que tuvieras la estrella Michelin, pero bueno, mejor que no te la dé, porque si no vas a subir los precios y ya no vas a ser tan aseguible como los que tienes ahora, ¿eh? Yo la única estrella que quiero es la estrella Michigrín, que es la de Asturias, que es la que vale. Gracias, Emilio. Y vamos a desgustar ahora contigo algo de aquí ya en Marbella, ¿eh? La primera vez que venimos, ¿eh? Que, bueno, que vamos a brindar y vamos a desearte todo lo mejor que yo creo que lo tienes asegurado por el sitio y lo que tú tienes, lo que tú ofreces, es único, no lo tienes. Muchas gracias a vosotros, tanto a ti como a Pepe, y un saludo para todos los telespectadores y espero que esta audiencia siga hacia arriba. Para que sí, aquí vamos, aquí es la tele, lo que tienes que poner, que yo te vea también aquí. Hay tele para ver fútbol y todo, ¿no? Tenemos tele para ver fútbol, sí, esta semana todavía no, porque los de, bueno, eso, cuando empiece, es que el internet viene despacio, están poniendo el cable. Gracias, Emilio. Venga, hasta luego. Gracias.